Si las encías te sangran, se ven muy rojas y más grandes de lo normal, podrías tener gingivitis. La gingivitis es una enfermedad en la cual las encías se inflaman y ocasionan los síntomas anteriormente mencionados. ¿Cuál es el tratamiento? Desinflamar las encías es un proceso que requiere tanto ayuda profesional como esfuerzo del propio paciente. Tu dentista lo primero que hará es enseñarte la técnica adecuada de cepillado, además de recetarte un cepillo, una pasta dental e hilo dental y un enjuague bucal de ser necesario. Tú por tu parte tienes que ser muy disciplinado en cumplir las indicaciones que te dé, como lavarte los dientes después de cada comida con la técnica previamente enseñada por tu dentista. Además, lo primero que hará es hacerte una limpieza dental. La limpieza dental realizada en el consultorio es un procedimiento mediante el cual el profesional hace el retiro tanto de la placa blanda como de la placa dura, esta última llamada comúnmente sarro dental. Para esto, tu dentista que previamente te ha hecho una evaluación usará este aparato llamado ultrasonido, el cual tiene una punta que mediante vibraciones logra desprender el sarro dental de tus dientes. ¿Es doloroso este procedimiento? La vibración en algunos pacientes puede ser un poco incómodo, pero no es dolorosa. Sin embargo, hay que considerar que al retirar el sarro dental podría quedar dentina expuesta, lo que muchas veces genera sensibilidad y dolor al momento de estar haciendo la limpieza dental. Para esto, el profesional podrá evaluar si te coloca anestesia dental para poder seguir avanzando con el procedimiento. Otra situación que se puede encontrar es que ya antes de hacerte el procedimiento, estés padeciendo de sensibilidad dental por diversos motivos. También en estos casos se evalúa la posibilidad de usar anestesia. Terminado el retiro del sarro dental, tu dentista procederá a realizar el pulido de los dientes. Para esto usará la llamada pasta profiláctica y una escobilla. Este procedimiento es similar al cepillado que te haces en casa, pero mucho más profundo. Y por último, tu dentista usará un hilo dental para limpiar las zonas entre dientes en las que la escobilla no pudo entrar. Opcionalmente después de esto podrá usar un enjuague, aunque esto ya no es tan necesario ni obligatorio. ¿Cada cuánto tiempo me debo hacer la limpieza? Esto depende. Tu dentista, a su criterio, es el que te podrá dar una respuesta precisa, ya que si tienes mucho sarro dental y muy mala higiene, podría hacerte un control al mes o a los dos meses. Sin embargo, si nota que tu higiene es regular a buena, podría hacerte la siguiente limpieza a los seis meses, que es lo mínimo que se recomienda. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Nos vemos.